Silvia, ¿esperar qué? Mira, tienes que firmar la autorización de las nuevas locaciones. De verdad que si nos tardamos vamos a perder hasta las salas de edición. Y entonces sí, que no vas a poder salir del aire con dignidad. ¿Y? ¿Cómo te fue? No entiendo, ¿eh? No entiendo por qué Avendaño ni siquiera se digna recibirme. Oye, tenemos el programa con más rating de todo el canal. Pues justo eso me acaba de decir que nos pusimos con Sansón a las patadas, que nos creímos dioses omnipotentes. Ay, déjame adivinar. De seguro te dijo la máxima número dos de producción. Nadie es indispensable. No, la buena es que... Me pidió que pensáramos en otro proyecto. No estamos para nuevos proyectos, Carlos. No. Estamos para aplicar la máxima de esta producción. ¿Qué es? El no se puede, no existe. Sí, diga, ¿por quién vota? Voto por la Guzmán. ¿Cómo estás? Habla John. Ey, ¿qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Oye, discúlpame el cortón, pero... pues no sé nada de Alejandra y... No, pero bueno, con quien quiero hablar es contigo. ¿En qué andas? En... En nada, hermano. ¿Qué pasó? Bueno, pues acúdete y vente a la oficina. Te tengo una propuesta.